Aquí estamos en Buenos Aires, Argentina Gracias por ver el video 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 Now, not everybody can see on the left Can you see the building with the columns? That is there across the... Here we are in Buenos Aires, Argentina Beautiful buildings, beautiful place Very clean It's just like Paris, to me It's just like Paris There's a lot of beautiful buildings There we go There we go There we go This is the cathedral in Buenos Aires This is the cathedral in Buenos Aires ¡Suscríbete! 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 Y para la economía en Argentina, estamos exportando soy beans. Este es el número uno beneficio que hemos hecho. En esos años con el buen weather, estamos comiendo de una muy duradera. Así que en los buenos años, podemos producir, como... Sobernamentales en Buenos Aires, Argentina. Sobernamentales. Hay muchos buses, buses. Los Angelitos. Café Los Angelitos es el lugar donde Carlos Garvey, la voz del tango, usaba. No es el edificio original. No era el edificio. El edificio tenía, ya sabes, estructurales, y tenía que ponerlo, y tenía que ser reubilado. Y también era el único lugar en la ciudad que tenía una orquesta femenina. Tango Orchestra. Entonces, si hoy, vemos algunas mujeres, que están jugando, es porque de eso. Pero, ahora es un tango normal. No con las características de una mujer. Está vivo. Oraine Douglas en Japón. Oraine Waldo. Es una parte de nuestra tour Aquí en Buenos Aires, Argentina Hay mucha gente aquí Vamos a order steak y hay un show para tango Tango es conocido aquí en Argentina El tango argentino Vamos a ver los pasos Espero que podamos aprender tango argentino aquí Hoy Hoy Ok 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 y steak los steak majority deordered a steak y steak ¡Suscríbete! 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 Por una cabeza de un noble potrillo Que es justo en la raya floja al llegar 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 La raya los que lo jagtara La raya boreya al llegar La raya floja al llegar Gracias por ver el video.